No te rompas la cabeza buscando el detalle ideal, si bien es cierto que las mujeres llevamos el lado cursi en la relación pero a los hombres también les fascina ser sorprendidos con detalles de este tipo. Estas originales ideas de regalos que le puedes hacer a tu pareja seguro le fascinarán 5 paradisíacos destinos para festejar el 14 de febrero el talonario de las parejas traviesas y entre ustedes saltan chispas, no hay nada mejor que un talonario. Cada cheque es un vale por un regalo de esos que no tienen precio como darse una duchita juntos, saber algo muy íntimo sobre el otro, hacerlo en un lugar público, cumplir una fantasía sexual o estrenar mueble, y no nos referimos a comprarlo. 24 planes divertidos para canjear cuando y como quieras y disfrutar en compañía. Una foto para los dos la vieja confiable, una romántica foto en pareja que con tan solo verla se ve a la miel que los invade, además tendrá un plus si la enmarcas en un cuadro acorde a la fecha. Paseo romántico por la ciudad y a más pasará de moda conquistar a tu pareja con un romántico paseo por la ciudad, y que mejor si es en la noche, las luces de la ciudad, el ambiente y el aire fresco que anuncia el fin del invierno, harán de esa caminata un paseo romántico que vivirá en sus memorias para siempre. Suvenirs personalizados, inmortalicen su amor con un artículo personalizado ya sea una taza para recordarse al beber el cafecito de cada mañana, un cojín para decorar su recámara, prendas en pareja. Hay un sinfín de cosas que pueden compartir. Mira el tatuaje con el que Maluma y su novia S-L-L-A-R-O-N su amor desayuno romántico no es necesario que vayan al restaurante más lujoso de la ciudad, sorprende a tu pareja con un desayuno en la cama, o prepara la cena de esa romántica noche, no lo olvides, barriga llena, corazón contento, no olvides que la intención es lo que cuenta, para sorprender a tu pareja no necesitas invertir mucho, basta con que pasen tiempo de calidad juntos. Carta sorpresa un detalle económico pero que jamás pasará de moda son las cartas de amor, y6 que mejor que darle un plus a la tradicional carta, mira un ejemplo de un original detalle en donde podrás mezclar mensajes de amor y fotos. Los peores regalos que podrías dar o recibir el día del amor y la amistad dan.